Ahora a Carlos Romero, aquí en Sin Censura. Hola Toñito, ¿cómo están? Buenos días a todo el mundo en Sin Censura. Un saludo a todos, a Vicente Serrano. Mi nombre es José Carlos Romero. Bueno, quisiera hacer un comentario acerca de lo que se está pidiendo, acerca del Plan C. Y lo que dijo ese señor Rafael Ernesto Camacho, con mucho respeto, de la palabra de los impresentables de Hidalgo. En todos lados hay impresentables. Y quisiera hacer un comentario acerca del Plan C. ¿Cuál es la idea? O sea, sí hay muchos impresentables, porque hace falta... Hay líderes en todo México, pero que no se quieren meter en política. Entonces hay gente que ya está metida en política. Y esos son los que se presentan. Y bueno, pues, como dijo el señor presidente, se tiene que trabajar con lo que hay, no con lo que se quisiera. Entonces, se está trabajando con eso. Decir que no va a funcionar o que van a poner personas que sigan haciendo cosas indebidas, pues no es tan cierto, no es tan cierto. Porque al lograr el Plan C, todo va a cambiar en México. Todo, todo, porque entonces sí, las leyes se van a respetar y todos van a tener que entrar a largo. Pero sí, lo que sí hace falta es más difusión acerca de... Yo sé que Mario Delgado tiene ya una idea de cómo llegar a ese Plan C. Ya hicieron la estrategia. Nada más que nosotros los de a pie, nos falta un poco de información acerca de... O sea, yo si voy a votar... Yo estoy en Tamaulipeco. Bueno, yo estoy en Estados Unidos, pero voy a votar aquí por... Yo soy tamaulipeco. Entonces, ¿cómo va a ser? O sea, para lograr ese Plan C, ¿verdad? Que no vaya yo a meter las cuatro patas pensando en que tengo que votar de una forma y era de otra, ¿no? Entonces, sí, tener claro eso, ya se acercan los tiempos y decirle a este señor, Rafael, que realmente no hay otro medio que nos dé la oportunidad de hacer esto, de decir nuestra opinión, ¿sí? Y la decimos así, tal cual, así como lo ha hecho él. Por eso se llama sin censura, me dijo Ceci. Sí, este, pues, este, entonces, la cuestión es esa, ¿no? Más información, este, ojalá y se logre, ojalá y lo logremos entre todos. Y, este, y que se quede tranquilo el señor Rafael. Las cosas van a ir caminando, así caminan en un país, el camino, es lento. Pero, pero, si nosotros empujamos, va a caminar. Bueno, otra cosa, Teñito, quería, esto ya dicen que todo debe ser a tiempo, pero, bueno, felicitarte por tu logro de ser ciudadano. Este, nos toca a nosotros ya cuidar dos países, ¿sí? Dos intereses nuestros. Este, entonces, hablaba, se habla mucho acerca de, para los que estamos de este lado, la cuestión de entre Trump y Biden. Quisiera darte mi opinión, así cortita, nada más. Solamente escúchalo. Escuchan, escuchen a Kennedy, Kennedy Jr., el sobrino de John F. Kennedy. Bueno, escúchenlo, nada más a ver si les convence. A mí me convenció. Este, se me hace, es, está hablando de otra cosa muy distinta que los otros dos candidatos. Y lleva, ya está preocupando a las esferas del poder. Entonces, pues, así como vamos a ejercer nuestro derecho a voto allá, Toñito, yo te invito a que, este, y a todos los que sean ciudadanos y que tengamos ese poder, Escuchen a, 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 a Kennedy. Y si les convence, pues, bueno, los invito a votar. Un saludo a todo el mundo, muchas gracias por escucharme, y nos vemos a la próxima. Chao. No, al contrario, qué interesante lo que nos plantea, querido Carlos. Yo, por, miren, si lo escucho, sí, 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 sí he escuchado de, Lo hemos visto, he platicado yo con usted al respecto de esto de Robert F. Kennedy Jr. Que como independiente está buscando la candidatura, bueno, está buscando la presidencia de los Estados Unidos. Y a mí me gustaría decirle a usted, no, la verdad es que es otra opción y, y qué bueno, Íbamos a buscar, intentarle, eh, eh, tener de alguna u otra forma algo distinto que no sea ni el Partido Demócrata ni el Republicano. Ese Partido Republicano, con todo lo que conlleva y con la cantidad de votos que tiene ayer, me atacaron los bots de Trump hasta por dejo de la lengua porque les dije, los corregí por ahí, ¿no? En Twitter, ahora no te lo voy a enseñar el tuit, pero, eh, eh, la verdad y lo problemático de todo esto es que este país tiene efectivamente un sistema bipartidista de republicanos y demócratas. Además de eso, eh, es un país que tiene una, un, eh, sistema electoral muy complejo de colegios electorales que no permiten que la gente decida. Es decir, pongámosle que de pronto, eh, el señor Robert F. Kennedy, eh, consigue hacerse de muchos votos, convencer a mucha gente. No va a importar que gane las elecciones por votos, va a necesitar los delegados suficientes en cada colegio electoral para poder, eh, convertirse en presidente de los Estados Unidos. Es el problema, es el problema. Por supuesto que, me gustaría decir como Carlos hoy, ¿no? Pues, escuchemos las propuestas de Robert Kennedy, a lo mejor él queda, ¿no? Que es uno de los herederos de, ya sabe usted, el, eh, bueno, pues, esta familia Kennedy. Eh, 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 pero insisto, ese es el problema, que se ha hecho este sistema así, bipartidista y, eh, basado en los colegios electorales. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues, que participemos. Como pueblo, insisto, ¿no? Eh, tenemos nosotros el sartén por el mango, no hay gobierno, no hay ejército, no hay partido político, no hay grupo criminal, güey, no hay grupo policial, no hay millonario o millonaria, multimillonario, que se puede enfrentar a 30 millones, 60 millones, 100 millones de personas. Y, si nosotros, como mexicanos, que somos la mayoría de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos, que tenemos la posibilidad de hacernos ciudadanos, eh, nosotros comenzamos a participar, a involucrarnos, a involucrar a nuestros hijos, eh, en algún momento podremos reformar ese sistema bipartidista aquí en los Estados Unidos y que puedan existir otros partidos políticos, que ustedes verdaderamente, como Estado mexicano, estadounidense, pueda verdaderamente crecer su voto, su voz. Sí se puede. Sé que suena a frase hecha, pero sí se puede. Mientras tanto, bueno, pues, nos tenemos que conformar entre la misma de siempre, ¿no? Entre la popó y la caca, sí dicen las elecciones, pues, coger cualquiera, pues, no sé, ¿no? No sé cualquiera de los dos, no me convence ninguno, pero muy interesante lo que nos plantea Carlos. En cuanto a la circunstancia de Guerrero, lo que pasaba ayer con Ernesto, eh, mire, yo por supuesto que estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, eh, y con usted, aquí en Sin Censura hemos criticado a esos chapulines, a impresentables que han puesto en candidaturas de Morena, eh. Sí, los hemos criticado aquí muchas, pero muchísimas veces. Ayer el comentario iba y la respuesta hacia Jesús Ernesto, ¿no? No, no, Jesús, no es el pelijo del presidente. ¿Cómo se llama? Eh, eh, nos puede, nos lo tendrá por ahí. Sí, se me fue el nombre de nuestro compañero que siempre nos anda difamando ahí. ¿Rafael? Rafael Ernesto. Eh, Rafael Ernesto, eh, pues, era, iba sobre la, 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 la rúbrica de, eh, ¿por qué nos sigue difamando? ¿Por qué nos difama diciendo que nosotros no criticamos al, lo que pasa con el plan C? Y cuando, pues, claro que lo criticamos, hombre, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto que lo criticamos. No sé, pero, pero, pero lo, pero lo que plantea, por ejemplo, Carlos, de lo que ocurre ahí en el, en el, en el, en el hidalgo de, también de Ernesto, pues, es claro, ¿no? Es mucho impresentable y se tendría que cuestionar este tipo de circunstancias. Eso ya en la parte de, de México, por supuesto. Pero bueno, ya sabe que este, este micrófono es solamente suyo, ¿eh? Eh, aquí lo estamos moderando, pero también, si de pronto hay algún tipo de ataque, vamos a tener que responder, y bueno, pues, ¿qué le parece? Gracias.